Hola, Rave de la República, tengo invitazos de lujo, Miguel Ángel Silvestre y Luis Gerardo Méndez, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, hola, chumbi, bebé. Felicidades, mis niños, por esta segunda temporada de Los Enviados. Gracias. He recibido muy buenos comentarios, todo el mundo dice que se la debe chutar, o sea, y es lo que vamos ahorita antes de empezar al aire. Estamos muy apaleados y espero que esto, este tipo de cosas, hagan que cambie la industria. Pues con los productos de Habla Hispana, luego la serie es de tu hijo, está re en mala y le das una oportunidad porque quieres que... Y esto dicen que es un knockout. Pues es que es el sello de calidad de Juan José Campanella, lo que nos dio como mucha paz. Voy a decir al aire que lo envidio realmente por trabajar con José Campanella, pero bueno. Ajá, dime más. ¿Cuál fue la película de Juan José que te gustó así alguna...? ¿Cuál fue la que...? La de... no, ganó el Oscar, ¿no? El secreto de sus ojos. Bueno, pues te va a gustar... Y es que la fotografía... Pues te va a gustar que esta temporada de los enviados, yo creo que es lo más parecido que ha hecho al secreto de sus ojos. Y el tema, Miguel, es padrísimo. Sí, la verdad es que sí. Eso existe. En la iglesia católica hay... Se le llama abogados del diablo porque es cuando haces temas de la iglesia, de la Biblia. Sí. Pero también mandan investigadores para comprobar si un milagro es verdadero o no. Es correcto. Esto lo hacen en todos lados, güey. Cuando fue lo del fenómeno de Juan Diego, vino un nuncio apostólico y del prelado a investigar si esas cosas eran netas. Y entonces ustedes dos hacen... A estos sacerdotes se caen medio gordos porque uno es muy creyente y el otro no. ¿Cuál? ¿Cuál crees? ¿Cuál es el creyente? Lo más de vernos, ¿cuál crees que es el más creyente? Es que... ¿Verdad que hay angelito que tienes teca? No. Sí, no, perdón, perdón. Es que yo te conozco demasiado, Luis. Estás muy perdo. Qué bueno. Pues es justo al revés. Tú eres el creyente. Yo sí. Y tú eres el más creyente. Este es el más blasfem. Sí, yo... De hecho hay una pregunta que sale del personaje y es que dice que él no cree en el demonio, con lo cual, ¿cómo va a creer en Dios? Claro. Entonces, que es algo que yo como... Yo he crecido, me bautizaron, tomé la comunión. Yo nunca me había hecho esa pregunta. Creo que muchas veces nos intentan hacer mirar para otro lado, para que directamente nunca lleguemos a pensar que puede existir un demonio. Bueno, el cardenal Ratzinger decía, la mejor idea del diablo es hacernos pensar que no existe. Claro. Sí, justamente yo te digo eso en la primera temporada, ¿te acuerdas? Ah, sí. Yo bocoteando el cardenal. Antes que el papa. Antes que el papa. Antes... Era el papa después, me dijo. Sí, sí, sí. Por eso, pero lo dijo antes que el papa. Bueno, el... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por favor. No te quiero interrumpir tu palabra nada. No estoy hablando con Reyes. ¿Es cierto? Perdón. Bueno, el punto es que estos son dos teólogos, dos sacerdotes, ¿no? Este, uno es abogado, uno es médico, y cuando hay un supuesto milagro los envía el Vaticano a que hagan una investigación para determinar si la ciencia lo puede explicar, y entonces no es un milagro, o si no tiene una explicación científica, y entonces ya se hace como otro procedimiento para determinar si es un milagro. Y lo que es interesante de la serie, y particularmente esta temporada, es que la primera temporada se apoya un poco más en lo paranormal, en los exorcismos, que es un temón en el Vaticano del que ningún sacerdote nunca te quiere hablar y dan 20 vueltas para no opinar del tema. Mi papá tiene un amigo que es padre, bueno, lo estoy quemando, y le dijo un día una comida familiar, le dice a mi papá al padre, él hacía exorcismo, me dice, ¿qué has visto? Me dice, güey, no duermes. Dice, si te platico, no duermes. Mi jefe no me ha sacado. Ah, bueno, para preparar el personaje, en esa temporada un amigo me dijo, hay un documental buenísimo sobre exorcismos, y le dije, bueno, lo va a ver, lo empecé a ver en mi computador en la noche, y el documental empieza con un sacerdote diciendo, entre más conozcas este tema, más probable es que esto te suceda a ti. Si arrelato, y fue así de que viva la ficción. Exacto, yo soy actor, yo tengo una imaginación ilimizada. A ver, el método, ¿qué tan importante es? Oye, esa era mi siguiente pregunta, yo conozco tu clavadez a la hora de los proyectos, y en el caso de los dos, ¿qué tanto se instruyeron, qué tanto, investigando este, o sea, fueron castos un par de meses para... No tanto. ¿Cómo andamos del celibato? No, no, me refiero a que, o sea, ¿qué tanto se clavaron en el tema de la iglesia católica para poder interpretar esto, o también puede ser que sea de, güey, prendido y apagado y... Pues hablamos con varios sacerdotes, pero sí es muy interesante ver cómo todos los sacerdotes con los que hablamos le daban la vuelta al tema, o sea, son hombres de la institución y al hablar de exorcismos y de milagros y de corrupción, porque la serie habla mucho de la corrupción que hay también en el Vaticano, ¿no? Para proteger estos supuestos milagros, porque si hay un mundo ahí atrás de mucha riqueza, ¿no? Entonces, es difícil como sacarles información, entonces al final del día sí tienes que ficcionar mucho porque nadie te va a decir, ah, es así, ¿sabes? Pero, por otro lado, pues yo crecí en puros colegios de monjas maristas, entonces conocía muy bien a este universo, ¿no? Toda mi familia son médicos, entonces siempre crecí en esta dualidad entre la ciencia y la fe, que es un poco lo que plantea la serie, ¿no? Como esta dualidad y particularmente también como el tema de la fe y el fanatismo, ¿no? Que creo que es lo que quiere tocar Campanel en esta temporada, ¿no? La fe está chido, ¿no? O sea, es bueno tener fe, o sea, los seres humanos necesitamos tener fe en algo. El fanatismo es lo que jode todo, ¿no? Sí, claro. Y siento que es espectacular. Qué buena es. Pero es cuando un director ya está ahí dos, tres rounds en la cancha y ya se avienta estos temas. Sí. ¿Creen ustedes que esta sea la versión de Campanela de algo así? O sea, de hacer un poquito, algo más mordisqueable, más dificilón. Pues es que yo creo que Campanela viene tirando esos derechazos desde hace muchos años, ¿no? Como que es un tipo muy inteligente y con una cultura brutal. O sea, no hay nadie de mis conocidos, de mis amigos con los que me dé más nervio ponerme a platicar en una mesa que con Juan José, porque domina todos los temas. ¡Qué perro! Sí, trae un... Sí, le gira la piedra. Sí, era muy agradable ir a comer con él. Sí, qué chido. Y preguntarle y que nos diera su punto de vista. La verdad que sí. Y cuando trabajas con gente que se acaba la universidad, es hermoso. Sí, no pasa mucho. Sí, menos en mi ámbito, en la política. Muchachones, siempre que se hacen este tipo de temas en cine o televisión, se cuentan leyendas que pasan durante la grabación, durante... ¿Tuvieron alguna experiencia ahí? La verdad que sí. La verdad que sí, tuvimos un par. Un día estábamos filmando en la primera temporada, la primera vez que mi personaje tiene como una aparición como del diablo representado en una actriz, bla, bla, bla. Y estábamos filmando eso en el bosque, en Mineral del Chico. Era como las dos y media de la mañana, estábamos por filmar eso y cayó un rayo como a cien metros de donde estábamos. No, 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 güey. Y después de eso me desperté todos los días durante un año a las tres de la mañana. Eso es mentira. Ah, ok. Pero lo primero sí. Qué buen actor era. Exacto. No, y el tema es que a mí me pasa eso. O sea, cuando me cuentan cosas, yo sí digo, a mí no se me parezca nadie, o sea, yo sí me da miedo. Ya es que dice que en el Teatro Milán se apareció una niña, no sé qué. Yo le dije... Sí, sí, sí. Y dije, chiquilla, a mí no, por eso no es así, tú me hagas la pañada. Y el Ángel, también, no te pasó nada. A mí no me pasó nada. Pero le encantaría que le pasara. Este es Mr. Paranormal. Sí, a mí me encanta. No, mira, que no estás enfermo. Yo miro al cielo y pido que, por favor, que los quiero ver. Que quiero ver a los extraterrestres que aparezcan. No, 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 güey. Llevo todo el día tratando de conseguirle una cita con Jaime Maussan, pero nadie tiene su... Yo lo tengo. Ah, mira. Te vas a ir aquí con el teléfono de la gente con la que quieres hablar. Es la persona con la que quieres hablar de esos temas. La primera temporada sucede acá en México. Y esta segunda es en España. ¿Hubo algún cambio, alguna preferencia? ¿Cómo sintieron ese cambio? Pues no, es como el jugar de local o visitante, ¿no? No sé quién será el mejor anfitrión, pero lo que sí es que creo que en Galicia sí se come mejor que en Hidalgo. Luis Gerardo, Luis Gerardo. Ah, bien que dijiste Hidalgo. No, 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 en México se come cabrón. Pero la primera temporada fue en Hidalgo, en Hidalgo del Chico. Y Galicia. Que hay cosas muy ricas, pero Galicia es una locura. Nosotros no. O sea, ve mis cachetes en el poste. ¿De mí? O sea, ahí hay cinco kilos. Los cachetes. Hay cinco kilos ahí de arroz caldoso. Exacto. Y el tema, por ejemplo, con el... ¿Cómo manejan? Porque estás montando proyectos tú también. ¿Cuánto tiempo le toma esto filmarse? Porque según yo ya las series hacen... Sí, en concreto esta fue muy rápida, ¿no? Sí, tardamos cuatro meses. Cuatro meses. Cuatro meses es nada. Yo no sé, las últimas series que he hecho son siete, ocho meses. Sí. Mínimo. Bueno, treinta monedas, porque treinta monedas es una locura. Treinta monedas, ocho meses. Sky Rojo también. Sí. Pero es verdad que estas fueron cuatro semanas muy intensas. Cuatro meses. Eso, cuatro meses muy intensos y ahí estaba la historia. Oye, Miguel Ángel Luis Gerardo. Yo siempre le hago esta pregunta a mis amigos que son muy destacados en el tema de la actuación y eso. O sea, ¿cómo escogen los roles? Porque ya te llegas de todo. O sea, ambos. O sea, ya sabes que si está uno de estos dos güeyes, o sea, va a vender boletes. Entonces, te va a caer un montón de proyectos y algunos más padres y otros, ¿en qué se basan? En el presupuesto, en el hunch, en el director, en los... Pues es que todos son distintos. O sea, aquí fue el momento que mi agente me habló y me dijo, Campanella te quiere para una serie. Y fue de sí. Claro. Ni siquiera tengo que leer los capítulos. Sí, ponme de árbol tres. Voy, ya está. Pero hay otros que tienen que ver más con... Pues como inquietudes que traes de pronto, ¿no? Me interesa trabajar con este director. Oye, estoy harto de hacer dramones, quiero hacer una comedia. Ahora extraño hacer teatro musical. O ahora quiero hacer un proyecto en otro país. O sea, en fin. Creo que depende... Qué bendición. Sí, creo que depende mucho. En mi caso, ahora es mucho la colaboración con los directores y con el cast. O sea, como que quiero trabajar con actores que admire mucho. O sea, estar en el set con gente donde yo me siente el más idiota. ¿Sabes? Eso es lo que trato de buscar como todo el tiempo, ¿no? Y... Yo soy bastante idiota y te puedo entender. Perfecto. No es cierto. Muy bien. Pues, en realidad, lo mismo que él. Yo cuando me llegó este proyecto, Campanella le había visto también... Antes te he preguntado porque... El hijo de la novia es una película que a mí me... También estuvo nominada a los Oscars de Juan José Campanella. A mí marcó mi infancia, mi abuela murió de Alzheimer, mi padre nos ponía esa película para entender un poco el proceso del Alzheimer. Y cuando me llamó Campanella era como... Me da igual los guiones, quiero conocerte, quiero trabajar contigo. En los ensayos que teníamos, Campanella quería hablar de la serie. Miguel, en el que solo le preguntaba... ¿Y cuando hicieron ese... Todo fan. Sí, sí. Todo fan. Ya se nos acabó el tiempo, chiquillos. No se pierdan en Paramount+. En Paramount+. Ya está. Los enviados estrenan mañana y la primera temporada está gratis en YouTube, en el canal de Paramount+. Ah, qué bien. Para que se enganchen los que no la han visto, por tiempo limitado. No, tu volumen.